Hola, buenos días, perdonen las molestias que les puedo ocasionar durante el viaje, pero bueno, quería contarles una historia, una historia bastante bonita. Hace dos años, en un autobús de esta compañía, volviendo de un viaje de Pamplona a Madrid, aquí en San Germines, conocí a la persona que está sentado y en el asiento 27 de ese sitio, Ana se llama, y nada, nos empezamos a conocer, a conocernos, a conocernos, y bueno, dos años después estamos aquí, y bueno, simplemente quería darle las gracias por estos dos años increíbles que me ha dado, y que quiero que me siga dando, y por ello quería hacer una última petición, y bueno, te la voy a hacer allí, si me lo permites. Un segundo. He podido sacarlo antes, pero bueno. Ahora, López Rémiro, ¿quieres casarte conmigo? Creo que sí. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!